Ahora que estás confirmado oficialmente con el equipo, ¿cuáles son las expectativas para tratar de hacerlas de este semestre con la conformación de nuevos compañeros que van llegando como Nahuel Man, los que matan todavía por venir y las salidas de compañeros como Bayan Rubio y Micosus? ¿Las expectativas que tienes tú y el equipo? No, las expectativas son claras. Nosotros venimos, bueno, el equipo fue también una otra información interesante porque hemos crecido todos a lo largo de estos años y creo que es hora de ver la sociedad como institución. Nosotros los gobernadores sabemos y queremos eso para el club, poder ver el guía, poder estar realmente arriba, no pensar en la punta. Claro, creo que esos son los objetivos del Mazatlán y el peso, obviamente, que ahí se ha bonito lo que se lleva a la luna, así que esperemos que el compañero sea muy positivo para todos. ¿Alguien dice el libro? Hola, buenos días, Israel Valdés, ¿de qué hay en Mazatlán? La pregunta no es en lo deportivo sino en lo personal. ¿Cómo te sientes en Mazatlán? ¿Qué te parece la ciudad, la gente, no la que viene al estadio porque esa se entrega contigo en cada partido? Las personas que ves al diario en la ciudad, ¿qué te parece encima Mazatlán, Sinaloa? No, la verdad es que me llegué, me sentí muy cómodo y durante todo este año, la verdad que la gente me trató muy bien, como te dice obviamente acá, en el estadio y también por fuera, cada vez que es algo que me hace sentí en su camino, entonces creo que lleva gente a agradecerle por eso, porque cuando uno se siente queridos y señalos, pues las hemos estado bien, así que la provincia me dio muy bien, con la familia, estamos muy cómodos acá y bueno, por eso decidimos quedarnos aquí en otros, otros tres años y en otros casos a la familia. Carlos, en todo este tiempo, ¿con cuánto? En tu enviar y después de la eliminación de Mazatlán, ¿cuál fue tu preparación? ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Cómo has trabajado? ¿Qué podamos esperar de ti ya en el inicio de este año? No, muy preparado, creo que realmente por la comunidad, como tú dices, se paró, ¿no? Y tuvimos mucho tiempo de vacaciones, pero nosotros hace casi un mes y medio que estuvimos subprinando, o sea, aquí le traigo siempre temporada, esa parte de esa, nosotros hicimos un sitio para cobrarnos, así que nosotros estamos muy preparados para el inicio, ¿no? Queremos que no sean, que para que no sean los anteriores anteriores que se empiezan perdiendo y por ahí en cuanto las que se complican. Entonces, tenemos que irse también desde el inicio y con todo, y por el cargo de todo, sí, para que no sean los anteriores de los resultados. Gracias. Tengo que preguntarte también si en algún momento durante este receso surgió en ti la oportunidad o el pensamiento de regresar a la América por una segunda oportunidad y también, ¿cómo fue la experiencia que le está contó a Skyper? Mira, cuando salí, en teoría, tendría que haber regresado a América, pero vamos a estar en el proyecto, me ha gustado lo personal y decidimos que era lo mejor para mí, tanto como América por una segunda oportunidad. Y yo, obviamente, decidimos que estará la producción, así que estoy muy, muy contento. Y la cosa básica, yo creo que es un buen parámetro, si bien él no se pudo sumar. Por lo tanto, si hay algo que queríamos, lo creo que era el equipo muy, muy adorado, los partidos son muy intensos, y esto lo tendría que estar al tono para conocer. Nico, este, hay presión en saber que se ponen a la cuestión de la multa, y ¿qué te parece que se ha mantenido un 90% del plantel al tono? Sí, nosotros, queremos realmente estar al tono junto, es uno de los motivos del grupo, por eso decir, anteriormente, que queremos generar ese ámbito para la multa, para que no siquiera están pensando en lo que es la multa, sino pensar realmente en poder particular, en la riñilla, en poder jugar con finales, que creo que eso es lo que procedemos, entonces, obviamente, sabemos si existe, pero sí seguro que este problema estará, estará olvidado a eso. ¿Cuál era la otra pregunta? todo el momento que se mantiene eso creo que va a ser la clave que cuando tú tienes una base y la pule, la mejoras cada día, obviamente los hombres se acumula más el sistema así que en los profesionales de los autos que se mantenga la base y los hombres estén concentrados para lo que se mantenga el momento a veces nosotros un tiempo, gracias a todos si nos ponemos nos vamos a tener otra conferencia muchas gracias muchas gracias